El parque principal de Argelia quedará totalmente remodelado para el disfrute de los argelinos y los visitantes que llegan para recorrer los sitios más bellos de este territorio, gracias al proyecto de transformación de parques y plazas que lidera el gobierno departamental en 13 municipios del Valle del Cauca. En el marco de este proyecto de intervención también se tiene en cuenta el municipio de Argelia, en el cual estamos generando mayor espacio público efectivo para la comunidad del municipio y para el uso y disfrute también de los visitantes. Se está generando amablemente urbano que permitirá que los visitantes estén mucho más cómodos y sean mucho mejor atendidos por el cálido municipio de Argelia. El proyecto, que contará con una inversión de recursos por más de 1.393 millones, tendrá una intervención sobre la manzana completa donde se ubica el parque. Sería una especie de normalización del espacio público, evitando pendientes pronunciadas, escalinatas que no permiten el acceso a personas en situación de movilidad reducida. Todos estos criterios también se están teniendo en cuenta en cada uno de los diseños que está ejecutando la Secretaría de Vivienda y Habita. La intervención también incluirá una nueva zona comercial, el mejoramiento del atrio de la iglesia parroquia Nuestra Señora del Carmen, la adecuación de la vía para la conectividad urbana hacia la iglesia principal, además de equipamiento para el goce de la comunidad y los visitantes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina